Las 5 razones por las que el público mexicano no acepta a Canelo Álvarez como el mejor boxeador de México Saúl Canelo Álvarez es uno de los boxeadores más exitosos de la historia de México. Ha ganado títulos mundiales en cuatro categorías de peso diferentes y es considerado uno de los mejores boxeadores del mundo. Sin embargo, a pesar de sus logros, Canelo no es tan popular en México como podría ser y hay varias razones para esto que se explorarán en este video. 1. La falta de rivales mexicanos Una de las principales críticas a Canelo es que ha evitado enfrentar a boxeadores mexicanos de alto nivel. Durante gran parte de su carrera, Canelo ha elegido enfrentar a oponentes de países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Kazajistán. Esto ha llevado a algunos a acusarlo de tener miedo de enfrentar a sus compatriotas. Incluso él mismo ha renegado en público sobre esta decisión, asumiendo que es el mejor de todos los mexicanos sabidos y por haber de la actualidad. 2. Su estilo de boxeo El estilo de boxeo de Canelo no es del agrado de todos los aficionados. Algunos lo consideran demasiado defensivo y carente de emoción comparado con otros grandes del boxeo mexicano. La gente prefiere un estilo más agresivo y de intercambios de golpes, como siempre ha sido el estilo característico de México. Aunque en algunas de sus peleas, Canelo ha mostrado dicho estilo. 3. La personalidad La personalidad de Canelo también ha sido un factor en su falta de popularidad. Algunos lo consideran arrogante y engreído. Sus comentarios fuera del rim a veces han sido controversiales, lo que ha hecho que algunos aficionados se distancien de él y le tengan poco carisma y respeto. En conclusión, ha sido un boxeador que le ha costado compaginar con los fanáticos, a diferencia de otras grandes leyendas, que quizás no ganaron el dinero que se ha ganado Canelo Álvarez con sus peleas, pero que sí se ganaron el corazón y el respeto de millones de personas, y eso al final vale más que todo el dinero del mundo. 4. Falta de apoyo a la comunidad Canelo si bien ha ayudado a algunas personas con todo el dinero que se ha ganado, en muchas localidades de México, en donde se vive el boxeo puro, no ha sido muy activo en apoyar a la comunidad mexicana, según declaraciones de esas personas que residen allí, incluidos gente de Guadalajara, la tierra noble de donde viene el Canelo. A diferencia de otros boxeadores mexicanos como Julio César Chávez o Juan Manuel Márquez, Canelo no ha realizado muchas obras de caridad o proyectos sociales en México, y quizás por eso, estas dos grandes leyendas mencionadas son más queridas que el propio Canelo Álvarez. 5. Exceso de comercialización Para nadie es un secreto que Canelo desde un inicio fue muy bien vendido por Televisa. Canelo se ha convertido en una figura muy comercial en todos los sentidos y ha firmado acuerdos con varias marcas importantes y ha aparecido en películas y comerciales. Algunos aficionados creen que esto lo ha alejado de sus raíces y lo ha convertido en un producto más que en un boxeador. A pesar de sus logros, Canelo Álvarez no es tan popular en México como podría ser. Hay varias razones para esto, incluyendo la falta de rivales mexicanos, su estilo de boxeo, su personalidad, su falta de apoyo a la comunidad y su exceso de comercialización. Si Canelo quiere ganarse el corazón del público mexicano, tendrá que hacer un esfuerzo por conectar con ellos a un nivel más personal. Otras razones a considerar podrían ser su derrota ante Floyd Mayweather Jr. La derrota de Canelo ante Mayweather en 2013 fue un duro golpe para su carrera y para su imagen en México. Su vida personal La vida personal de Canelo ha sido objeto de mucha atención por parte de la prensa mexicana y estadounidense. Algunos de sus escándalos han dañado su imagen pública como el positivo por Clembuterol y la evasión de los rivales más peligrosos y más fuertes. Es importante destacar que no todos los mexicanos están de acuerdo con las razones mencionadas en este video y hay muchos aficionados que sí apoyan a Canelo con todo su corazón y le consideran el mejor boxeador de México. Canelo Álvarez y la unificación de títulos, el legado en el boxeo mexicano y mucho más. Su trayectoria profesional ha estado marcada por logros históricos, incluyendo la unificación de los títulos mundiales de la división de peso supermediano. Esta otra parte del video profundizará en la hazaña de Canelo, su impacto en el boxeo mexicano, sus contribuciones al deporte y mucho más. El camino a la unificación de títulos El camino de Canelo hacia la unificación de títulos comenzó en 2018 cuando conquistó el cinturón del CMB al derrotar a Kennedy Golovkin. En 2019 se apoderó del título de la AMB al vencer a Rocky Fielding. Un año después, sumó el cinturón de la OMB tras derrotar a Callum Smith. Y finalmente en 2021, Canelo completó la unificación al vencer a Khaled Planck y obtener el título de la FIB. La unificación de títulos de Canelo en el peso supermedio lo convirtió en el primer boxeador latinoamericano en lograr esta hazaña en cuatro diferentes organismos sancionadores, la AMB, el CMB, el OMB y la FIB. Además, se unió a un selecto grupo de seis peleadores en la historia del boxeo que han logrado unificar todos los títulos en una misma división. El éxito de Canelo ha tenido un impacto significativo en el boxeo mexicano y ha inspirado a una nueva generación de boxeadores y ha elevado el perfil del boxeo mexicano a niveles internacionales. Además, Canelo ha utilizado su plataforma para promover el boxeo como un deporte que puede cambiar vidas y brindar oportunidades a las personas. Santo Saúl Álvarez Barragán también ha realizado importantes contribuciones al boxeo tanto dentro como fuera del RIM. Además de sus logros deportivos, ha participado en diversas actividades filantrópicas y ha apoyado a causas sociales. También ha sido un promotor del boxeo femenino y ha abierto oportunidades para las mujeres en este deporte. Pero más allá de la unificación de títulos, Canelo se ha consolidado como uno de los mejores boxeadores de su generación. Su estilo de pelea agresivo y defensivo y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos lo han convertido en un rival formidable. Además, su ética de trabajo y su dedicación al deporte son un ejemplo para las nuevas generaciones de boxeadores. Podríamos decir que su legado en el boxeo es que ha dejado una huella imborrable en el boxeo mexicano. Su unificación de títulos en el peso supermediano sobre todo es un logro histórico que lo coloca entre los mejores boxeadores de todos los tiempos. Y además, su impacto en el boxeo mexicano y sus contribuciones al deporte lo convierten en una figura legendaria, como bien lo señaló Floyd Mayweather Jr. Pero para ti, ¿crees que Saúl Canelo Álvarez debería de ser considerado desde ya como una leyenda del boxeo mexicano? Nos vemos en los comentarios, banda.